Música Marino Santa María, artista plástico Disfrutando de un día en North Center Pero disfrutando además de este espacio donde pongo mi obra Donde Open Art me invitó Y me cedió esto donde me pude comunicar con los colegas que están exponiendo Y charlar un poco sobre estas preocupaciones Que es cómo desarrollar mejor la obra Cómo tener una existencia mayor dentro de este ámbito Lo que son las artes plásticas Y básicamente contarles un poco mi experiencia Y después dialogar hoy con cada uno de ellos Que también tienen su experiencia, sus maestros, sus actuales talleres Y en base a eso intercambiar ideas Y realmente opinar mínimo sobre lo que veo en cada uno de nosotros Música 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 Música